Hola a todos, soy José de Castro y voy a tocar mi canción For You. Para esto voy a utilizar los pedales de la marca Yoyo y voy a ir combinando los pedales, sobre todo los overdrive, un poco en función a los sonidos que estoy buscando. Utilizaré Green Crystal para los sonidos crunches y más clásicos, para el riff principal de la canción. Utilizaré el deluxe crunch para sonidos con un pelín más de ganancias. Y combinaré los dos para tener un poquito más de ganancias, para las partes donde lo requieres. También utilizaré el coros analógico. Lo que voy a hacer es tocar con este sonido y mezclarlo con otra guitarra doblando. Para que tenga una sensación de estéreo en algunas partes y demás. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!